¡Suscríbete! Es algo que es indestructible la verdad, me siento súper contenta y feliz con mi triunfo. ¿Qué significa también todo ese proceso que viviste, cómo lo viviste? Es de mucha disciplina obviamente, pero ¿cómo fue tu proceso? Bueno pues ha sido un proceso bastante largo, yo llevo alrededor de más de 12 años de entrenamiento, de preparación, he ido a diferentes eventos a nivel internacional, a ciclo olímpico, he estado en olimpiadas, estoy en medalla estadolímpica y la única medalla que me hacía falta era la medalla mundial, que es esta, y la verdad pues es un trabajo bastante largo, es un sacrificio grande que hay que hacer, pero nada, al final se siente una satisfacción muy grande de haber obtenido el logro que tanto estaba buscando. Bueno Ingrid, acabas de traer una medalla de plata y ¿qué sigue? ¿Qué viene para ti? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, inicialmente ya la página del mundial se cierra, ya no estoy pensando en eso, ahora abre la página de los Juegos Bolivarianos que serán realizados en la ciudad de Valledupar, esa es la idea, eso es lo que sigue ahorita, esos son los primeros Juegos del ciclo olímpico y después puedes mirar a ver qué es lo que sigue, igual primero lo primero es eso, saca el libro de eso y después mirar lo que viene. ¿Cómo es un día cero ex tres de Ingrid Valencia? Un día cero ex tres creo que es entrenando, esto me gusta mucho, me ayuda a despejar mucho la mente, más que un entrenamiento, más que rendir, pienso que esto me saca de muchas cosas, tanto a mí como a los jóvenes que practican este hermoso deporte. Bueno Ingrid, enviémosle un saludo a todos nuestros televidentes de cero ex tres. Bueno, les envío un saludo muy especial a todos los televidentes, decirles que muchas gracias por su apoyo, a todos esos jóvenes, niños que me están viendo, niñas, invitarlos a que practiquen deporte, así no sea boxeo, pero cualquier otro deporte que los ayuda a salir de muchas cosas que quizás nosotros no sabemos, no estamos en cuenta, nos ayuda también a ocupar nuestro tiempo libre, a todas esas mamitas a que apoyen a sus niños, a que los ayuden a cumplir sus sueños. Ingrid, cero ex tres y Colombia entera, están muy agradecidos contigo por este logro y a todos ustedes amigos de cero ex tres, los invitamos a que continúen con más de nuestro programa. Chao, chao.